¿Quieres cantar misa para mi público? Jajaja Aquí andamos con el pinche misa Quieres cantar para mi público Al pequeño público Una zona de las cruces Aquí un indirectillo Aquí vamos a entrevistar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda compa? ¿Cómo estás? El rollo viene aquí nomás Esperando al verso ¿Desde los cuantos años canta esa compa? Desde los ocho Desde los ocho años canta el compa Desde los ocho años me está despertando Un fin de semana A través del vaso Y de la de Por tu maldito amor ¿Qué onda compa? ¿Cómo está eso? ¿Cuál quieres que te cante? ¿Cuál fue tu primera rola que te aventaste Para todo el público Desde tu cocina? Una canción de Joan Sebastián Una canción de Joan Sebastián ¿Cómo se llama la canción de Joan Sebastián Que te aventaste conmigo? Eh... Tatuajes ¿Y cómo va? Avéntanos un pequeño pedacito ahí Para todo el público aquí En general Es todo un aplauso Un aplauso para... 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 Me voy Pero te llevo dentro... De mi... Es todo un aplauso... Un aplauso para... Para... Mi compañero... Aquí también estamos con el pinche... Pinche... Pinche más... Pinche malandro más codiciado Aquí de las cruces de Inta El malandro más... El malandro más malo... ¿Cómo estás? Desde que los compañeros nos conocemos amigo Desde los... Desde los... Desde los... Desde los que... ¿Qué tenían? ¿La primaya? Yo te conocí desde que tenía 6 años wey Y ahí... Habiendo este otra rollita por aquí para la... Para la... Para... Para... Para la... ¿La que estás mirando aquí y las... Son tres vistas ni modo que no... A ver... Otra rollita... ¿De quién o qué? Amor platónico... ¿Te la sabes? La de... La de... Una rollita que siempre te cantes... Otra de... La que... La que gustes... En el poder de tu mirada me hipnotizas... Cuando me dices te quiero me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado me parece una mentira Que seas mía, completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Y si a muerte es un pecado que yo no voy al cielo A todas horas del día Y estás en mi pensamiento y me enriquece Ah, canta la que me gusta que cuando con esa me despierte el vato Y la de hipogramos El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Quédate freaky Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Con esa rola Con esa rola Todas las mañanas me despierta Cuando yo trabajaba de noche Y tenía que dormir de día Este vato ponía su bocina a todo volumen Y me despertaba con esas rolas A las seis de la mañana Que yo llegué al jale No podía dormir Porque estaba Estaba pinche Con todos Los manches No podía dormir Me cambié para el día Y yo soy En mis pinche historias Quejándome Pero este vato Nunca respondió Mis historias ¿Cuál es tu cualidad? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Andar con los homies En la esquina Enseñale tu tatuaje Tu tatuaje Enseñale Mira el tatuaje Perdón que se aventó este vato Bueno Que se aventaron ahí ¿Qué dice ahí amigo? Ahí que era Alexander El nombre de mi hijo El nombre de su hijo Para que vea que lo ama y todo Y que lo quiere mucho Desde el fondo de su corazón Aquí andamos A ver Pidan sus rolitas Aquí mi compa Se las va a cantar con mucho gusto A ver Cántatela a través del vaso Para mis amigos aquí Quisiera morirme De una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas Y a través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas Y a los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Y recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ahí con este rulito Me va a hacer llorar Me va a recordar Mis tiempos Del pinche amorcillos Corazoncillos No va a ver No, pues dicha rulita Estaba chingona Esa rulita No recuerdo Aquellos tiempos Cuando pinches En botellas De alcohol Acá No va a ver ¿Te sabe De tragos de amargo Al licor? Ahí va Una Dos Tres Va Clavado en el Este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo Licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo A llorar Desde el fondo Desde el fondo de su corazón Se pone a llevar El compa Lágrima de sangre Es de rabito Es todo El vato está un poco Enfermito Pero compréndalo O no Pero se la rifa El vato cantando Y lo pueden buscar En las redes sociales Como Misael Espinosa Ahí en YouTube Tiene unas tres rolillas Que le produjo el verso Ahí Misael Espinosa Canta el vato Bien Saludos Aquí estamos Con el pinche Ayer Aquí en la esquina Nos está viendo Mándale saludos Saludos a la recita Mándale saludos A tu prima Sí güey En la esquina Te está mirando Aquí está el josecito De vago Aquí En la otra esquina De la cuadra Aquí andamos Aquí nomás Cotorreando Perdiendo el tiempo Un rato Porque estamos Aburridos Y Pues Como Hay que aprovecharnos La amistad Porque Y luego este vato Se casa Y se vuelve a ir otra vez Y luego No mames Y la otra vez Voy a subir ¿Con quién voy a salir Otra vez? Pasan de lanzan Yo soy acasado El vato Aquí estamos En la mera Y plena contaminación De Tijuana Qué bello paisaje Se mira aquí Por la edición Pero No hay pedo Que andamos Un ratillo Aquí gastando Los datos A lo A lo bruto Uno que Uno que Trabaja Y pues La neta Ahí nos vemos Próximamente Y vamos a salir Con este Compa Y vamos a estar Saliendo por la radio A ver si nos ven Ahí nos saludan Vamos a ir por todo Todo zonaja Zonaja Vamos a ir por todo el centro ¿Sí o no? Ahorita van a ir al misa Y que ahí vayan pidiendo Sus rulitos Porque el vato Se la rifa 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 No, el vato Bien juguetón El vato No, para la niña Porque la saben Ah, sí, así Hey, Spock Ven 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 Me ha tocado Que las agarren Oh, sí No, no, hombre Hombre Ah, cuidado Cuidado No se vaya a caer Vamos a ¿Quién nos Con este Compa Ah, el Jibio Ahí vino Que está Está solterito Porque Está solterito ¿No? Sí, sí Para todas las Babies Para todas las Babies Para robar Ahí está El compita De mi historia El robabaicas Ahí se los pueden apreciar Ya Ya se va Para allá Para la Arribita No sé ¿Cómo se llama? Kirby Mira Este dato Es mi compa Es mi compa El vato Pues estamos esperando Al Misa Pero no llega Y creo que lo voy a cortar Un rato ¿Cuál es el Misa? Que te vas a aventar Otra rolita Aquí Una de los Temerarios Una para cortarse La adena Una de qué? Una rolita Que te quieras aventar Aquí para el público En la dita Allá Otra rolita Otra rolita De Ivan Sebastián Eh, pues hay que tirarla pues ¿Te sabes la de La de El camión pasajero? ¿Te sabes la de El camión pasajero? ¿Por qué? ¿Sí? Eh, no El camión Y no ¿Cómo que onda? Esa no me la sé No Esa no me la sé Una de Ramona Ya la que te sepas Nomás la de tragos de amargo licor Una de Salinas Sánchez Así Aquí tengo una de nieve Eres flor que al correr De los años Tranquilo, pucho perro No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Y esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Y esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte Eso Aplausos para mi compa Apláudele wey Que se da el apoyo ahí La otra vez no me he dado a entrar ¿Te acuerdas? Entonces aquí andamos ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando uno está aburrido? ¿Qué hay que hacer cuando son tres compas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando no hay feria? Hasta el fin de semana ¿No hay feria? Ya se me está descargando la pinche batería Loco, no la cargue bien Cuando hay feria lo vamos hasta Nueva York Y de Nueva York lo vamos para Allá para Allá para Aquí está el NC Dyer Estamos esperando el verso Estamos esperando el verso Para dar el rap por todas las pinches cruces Loco Ahora pues hasta ahí terminó mucho videíto Porque ya La batería ya se venció ¡Bienpa! ¡Bienpa! ¡Ánimo! Hay mucha folks no vi en este carro Bien, vamos a necesitar.